Fabián, contanos qué pasó en Madariaga el domingo por la tarde. La tarjeta verde y me pide el nuevo permiso, es el cuidar. Ese no lo tenía yo en la aplicación del teléfono. Digo, mirá, si volvemos a mi depósito, que está enfrente, sí, me vas a tener que acompañar. Bueno, regreso yo, el móvil es por atrás. O sea que cuando nosotros vemos la maniobra que vos hacés, vos venías con un móvil policial atrás. Esa maniobra que vos ves es porque el frente de mi galpón está todo tapeado de conos naranjas. Yo no puedo ingresar a mi galpón. Entonces paso por arriba del canterito despacito y me estaciono, entro hasta mi depósito que deja el camión estacionado, abro la puerta y me voy a buscar el permiso que le tengo en mi oficina. Cuando estoy abriendo la puerta de la oficina escucho gritos, miro y le deñan de los pelos a Raquel, a mi mujer. El mismo policía que me fue a verme ahí a la estación de servicio. Yo digo, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo le vas a pegar a una mujer? Y dice, vení para acá porque te meto cinco tiros que te estás escapando. Entonces yo me fui caminando para abrir la oficina, no alcanzo a abrir la oficina, me siento en el banquito de plaza que tengo ahí. Y ahí viene corriendo, me tiraron de panza, me dio una paliza, pero yo nunca me resistí, yo nunca nada así. Simplemente me asusté que me dijo que me iba a pegar cinco tiros. Pero sin mediar palabras sos agredido por la policía. Claro, porque ellos, no sé, que creían que yo, pero yo no, que me iba a escapar, yo estaba en mi galpón y el control policial estaba enfrente. Yo estaciono con esa maniobra que dicen que yo pasé para arriba de la canta, sí, yo paso. Porque no hay manera de guinezar a mi galpón. Me han tapeado mi galpón con los conos. El comisario Leyes nos dijo que vos le habías mordido la mano a uno de los policías, por eso te pega un golpe en el ojo. El hombre, como lo dice el personal policial, le muerde el dedo a uno. No le alcanza ni al no poder largar el dedo, que ahora se le mete el dedo en el ojo, en el ojo izquierdo. Esa herida que tiene en el ojo izquierdo le mete el dedo en el ojo para que lo suelte de la mordida. Yo cuando empiezo a gritar, Raquel Filma, Raquel Filma, él tiene un barrijo puesto. Y me decía, si no te dejas ponerle a la esposa, te vas a meter un tiro. Entonces yo empiezo a gritar, Raquel Filma, y cuando yo le muerdo el dedo, sí, le muerdo el dedo. Porque como yo estaba boca abajo y no me quería dejar ponerle a la esposa, porque en mi pueblo no me van a llevar. Porque si viene a la esposa, como si fuera un delincuente, me mete el dedo en el ojo, entonces ahí me queda la mano y yo le muerdo. Para que me suelte de la esposa. Yo sentía como me salía la sangre del ojo. Es decir, que por tus dichos fue al revés de lo que dijo el comisario. Él te mete el dedo en el ojo, por eso vos lo mordés. Cuando yo pierdo conocimiento en un momento, ingresé con 22 de presión al hospital. En un momento le vienen a buscar a Raquel para que haga una declaración en la comisaría. Y a mi hijo lo mandan a comprar un medicamento para la vista. En ese momento ingresa un oficial de policía a que yo firmara unos papeles. Porque si yo no lo firmaba, me iban a esposar en su brazo. No podía hablar, Verónica. Tenía la boca llena de sangre, de los ojos que no venía nada. Es más, de un ojo no veo prácticamente. Digo, ¿cómo vas a hacer firmar un papel? No voy a ni hablar. Esperá que venga Raquel, que venga mi hermano o alguno y que lea el papel. Y hablaba por radio. Fabián, ¿vos hacés otra lectura de lo que sucedió? ¿Pasó algo antes? Porque no tiene mucha explicación semejante agresión. No pasó nada. De mi parte, no. Bueno, aparte fue uno. No toda la policía. Uno fue el que se enseñó conmigo. Que yo ni lo conozco a Teflaco. Nunca lo he visto en mi vida. ¿Cómo termina todo el episodio? Me acuerdo que aparezco en el hospital. Bueno, después de medianoche me dicen que ya me podía venir, que no tenía que ir a la comisaría y esas cosas. Porque un montón de amigos y vecinos fueron a verme y la presión era bastante para ellos, con lo que se habían mandado. Pero bueno, de las autoridades de Magalhães, la verdad que muchos que decían. Nadie me llamó, nadie vino a verme, ni mucho menos. Yo lo único que quiero es que me saquen esos renditos con los que están en la puerta de mi cuerpo. Nada más.